Ustedes que están cantando, están cantando mi ruego Porque está Zamba nacido dentro del arpa de un ciego Porque está Zamba nacido dentro del arpa de un ciego No tengo vista señores que aunque a ninguno yo veo Sé que bajo la morera van rebuleando pañuelos Sé que bajo la morera van rebuleando pañuelos Ay, niña mía, tengo un antojo De que me mires un día para amarte con tus ojos De que me mires un día para amarte con tus ojos Qué pena tiene este ciego, no puede ver cómo bailan Le lloran las polvaderas dentro del arpa de su alma Le lloran las polvaderas dentro del arpa de su alma Yo soy el ciego del bajo, cielo se cola mi hada Si el ciego se queda solo, la Zamba se hace distancia Si el ciego se queda solo, la Zamba se hace distancia Ay, niña mía, tengo un antojo De que me mires un día para amarte con tus ojos De que me mires un día para amarte con tus ojos De que me mires un día para amarte con tus ojos Gracias.